Innova Montilla Televisión está acometiendo desde esta semana la prolongación de su red de fibra óptica hasta la barriada de La Toba. Esta acción formaba parte de los planes de expansión de la empresa desde hace meses, aunque no ha sido posible acometerla hasta la urbanización del núcleo de conexión de la avenida de Málaga. La construcción de la rotonda ha permitido la canalización subterránea de la red, posibilitando que decenas de familias puedan beneficiarse a partir de ahora de los servicios de comunicación que ofrece Innova Montilla Televisión. Esta semana se está procediendo a distribuir la línea troncal que permitirá llegar hasta este enclave y antes de que acabe el mes de mayo, todos los hogares del barrio que lo deseen podrán disfrutar de los canales de televisión, la telefonía fija y también el servicio de internet. Innova Montilla Televisión va a desplegar más de 1.500 metros de fibra óptica desde la avenida de Málaga hasta los extremos de este barrio. De esta manera, la empresa mantiene su objetivo de acercar el mundo de las comunicaciones a todo el casco urbano montillano, manteniéndose como el principal operador de telecomunicaciones de Montilla.